Y nos pide por favor que acudamos a un atropello, porque está muy cerca. Posteriormente nos informó la gente que vio el incidente que la ambulancia de Saquidecha tardaba mucho. Como nosotros no podemos negarle el auxilio a nadie, sino para que estaríamos aquí, entre otras cosas, decidimos coger nuestra ambulancia y dirigirnos al lugar del atropello que está aquí atrás. Nuestra decisión fue no pensarlo y salir, para ayudar en todo momento en lo que pudiéramos. Justo aquí mismo había salido ya a socorrerle un médico y una enfermera. Estaba aquí tirada en el suelo, sacamos material de inmovilización, tanto collarines como tabla y la camilla. Procedemos a la inmovilización y llega una ambulancia del 112. Cuando llegamos a lo que es el final de la calle nos encontramos con que la ambulancia de Saquidecha nos tapa la calle. Y nos dicen que la médica coordinadora ha decidido que se lleven ellos al paciente porque nosotros no pertenecemos al 112. Recibimos la demanda a través de SOS de Jack de que había habido una paciente atropellada. Ante eso movilizamos un recurso, digamos que por responsabilidad teníamos que garantizar el traslado de esa paciente hasta el mismo hospital. Lo lógico es que cuando llego al lugar, si veo que hay alguna otra ambulancia atendiendo a este paciente, se colabore con nosotros de cara a que nosotros también hagamos el traslado. No me parece ni medio normal hacer un cambio de ambulancia. Les doy mi camilla con todo mi material y la persona. Posteriormente fuimos detrás para recuperar nuestro material en el hospital. Os lo devolvieran, nos falta un collarín que le voy a pasar la factura a Saquidecha. Un incendio al que se le llama a bomberos, a los que tienen que hacer, resulta que se encuentra que cuando llegan al lugar hay unos bomberos voluntarios, entre comillas, que dicen ya me hago yo cargo. Perdona, la responsabilidad es la responsabilidad. No pensamos en de quién es la responsabilidad o quién tiene que ir primero o quién tiene que ir después, no sé. Cualquiera que nos pida ayuda se la vamos a prestar y de la forma que mejor podamos hacer, sin tener en cuenta todas estas cosas de competencias.